Dios cuida desde las cosas más pequeñas de nuestra vida hasta de los grandes acontecimientos del mundo. Él es dueño y señor de la historia. Desde antes de nuestro nacimiento Dios ha trazado con un amor infinito un plan para cada uno de nosotros. Y es verdad que hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Y todo ello sin que quede recortada nuestra libertad. No somos marionetas de sus planes eternos. Al contrario, Dios quiere que descubramos la manera y forma de colaborar con Él en su obra creadora, pues Él nos regala una misión que cumplir. De igual manera arde saber que Dios no deja en ningún momento de su mano la obra que ha creado. Por ello, en los momentos difíciles de nuestra vida, cuando nos asaltan sufrimientos, enfermedades o problemas que no entendemos, Él siempre está a nuestro lado. Basta con mirar la cruz para comprender y entender lo mucho que nos ama y así poder aceptar su voluntad.